En jornada de trabajo por los departamentos de Atlántico, Magdalena, Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, evaluó junto con los mandatarios, departamentales y locales, las necesidades en vivienda y agua potable que favorezcan a las comunidades más vulnerables. Para el Atlántico se construirán 5.000 soluciones de vivienda. Acuérdense que ya tenemos un acuerdo para 2.500, cerca de 45.000 millones de pesos, ese recurso ya está disponible, ya se está moviendo en algunas regiones del departamento. En reunión con el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, se acordaron mecanismos de cooperación para la construcción de 10.000 unidades habitacionales. En la medida en que se logre tener suelo urbano de buena calidad con servicios públicos, el gobierno nacional tiene toda la disposición en apoyar con subsidios de vivienda y con acompañamiento a la construcción de vivienda nueva. En la Guajira, la titular de cartera solicitó dar prioridad a los proyectos de vivienda y agua en curso para los damnificados por el fenómeno de la niña. Tenemos que aprovechar esta ventanita de sol para acelerar la ejecución de las obras y en muchas ocasiones los alcaldes entrantes están sencillamente devolviendo los proyectos que entregaron sus antecesores porque los proyectos no cumplen con las condiciones que se necesitan en términos de la calidad del suelo o de la calidad del operador. La ministra Beatriz Uribe seguirá recorriendo el país. Sus próximos destinos serán el eje cafetero Antioquia y Valle.